Música 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 Llamé al cielo Que me cante la olivera Que me cante la olivera Y anda y dile al Santo cristal Santo cristal Santo cristal Santo cristal Música 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 Me dices que no me quieres Y es mentira Que me engañas Que estoy leyendo en tus ojos Lo que me quiere Tu alma Lo que me quiere Tu alma Me dices Que no me quieres Música 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 Lleva sangre de león La jota de nuestra tierra Lleva sangre de león La bravura y valentía De Agustina De Agustina De Agustina De Aragón La jota de nuestra tierra Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 temblar y decirte que te quiero, y decirte que te quiero cuando vuelva de acarrear. Compro un pan y voy comiendo, cuando paso por tu puerta, compro un pan y voy comiendo, pa' que no digas tu madre que desvete me mantengo. Que desvete me mantengo cuando paso por tu puerta. ¿Qué me estabas escuchando? Si supiera vida mía, ¿qué me estabas escuchando? Toda la noche estaría va tu rico de mi alma como un jiguero cantando. Toda la noche estaría va tu rico de mi alma como un jiguero cantando. Tengo un panizo sembrado, en la veleta la corre. Tengo un panizo sembrado, y con la luz de la luna yo subiré entre cada hilo. Yo subiré entre cabalos en la veleta la torre. Tengo un panizo sembrado, en la veleta la torre. Tengo un panizo sembrado, y con la luz de la luna yo subiré entre cada hilo. La Fe Más Verdad La Fe Más Verdad La Fe Más Verdad Con su ramica de olivo la Virgen quiere gritar Igual que una palomica es mensajera de paz Es mensajera de paz, es mensajera de paz Con su ramica de olivo la Virgen quiere gritar La Fe Más Verdad 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 Hemos bailado esta jota, poniendo el alma y la vida, poniendo el alma y la vida, virgencita de la oliva. Y diré que no entro a velar, y anda y rezale a la Virgen. Y dile que no entro a velar, que me da vergüenza, y dile que te quiero más que a ella. Que te quiero más que a ella, y anda y rezale a la Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!